¿Eso qué? Uy, ¿por qué brilla? ¿Por qué brilla mi mano? Como desterrador puedes sentir lugares u objetos que han sido marcados por fantasmas. Cuando estés cerca de estos elementos, tus anillos de destierro se activarán. ¿Es una antorcha eso o qué haces? Sinceramente, creo que no. Creo que es color... Es que... Vale, tengo que ir para allá, pues entonces al contrario. A ver, ellos no solo son cazadores de fantasmas. ¿The Vanisher? Bueno, a la traducción en francés es desterrador. Entonces... Me imagino que ayudan a la gente a llegar al otro lado. Desterrándolos. Ayudan, bueno. Como todos, ¿sabes? Ayudan. Ya. Y por lo que he visto, la antorcha es con lo que golpea para desterrarlos. Cerrarlos. El H. ¿Por qué tú no nos has pasatendu? Apalos. Yo te juro que yo te revendré. ¿Por qué tú no nos has? No.